Cuando todo comenzó, yo pensé que te iba a hacer un saludo y adiós. Pero cuando la besé, dije, anote un gol, a lo maradona me acompañó la mano. Así es, niñas guapas, pues les tengo una excelente recomendación, sobre todo porque, bueno, ya sabemos que se aproxima este ciclo escolar y estamos pensando, ay, ¿a dónde voy a meter a los chamacos? No se preocupe, aquí está la solución. Vean nada más. El Colegio Saltillense se está preparando para recibir a tus hijos este próximo ciclo escolar. Te invitamos este viernes 7 de mayo a la primera edición de nuestro Open House, donde daremos a conocer nuestro proyecto educativo desde inicial, preescolar, primaria y secundaria. Tu hijo tendrá la oportunidad de conocer nuestras instalaciones y la plataforma de Notion. Realizará actividades interactivas donde descubrirá que puede aprender jugando responsablemente. Para poder asistir a este magno evento, deberás de registrarte en la página www.colegiosaltillense.mx para que puedas recibir tu kit de bienvenida y participar en la rifa de una inscripción totalmente gratis. Y además, podrás aprovechar las promociones especiales que solo se ofrecerán este único día. El primer turno es para aquellos que están interesados en los niveles de inicial, preescolar, primaria y inferior, los cuales son primero, segundo y tercer grado. Y el horario de inicio será a las 3.40 pm. En este horario, tus hijos podrán disfrutar de un show infantil, Alebrijes Producciones. El segundo turno es para los niveles de primaria superior, cuarto, quinto y sexto, y también para el nivel de secundaria. El horario de inicio será a las 5.40 pm. Tu hijo tendrá la oportunidad de jugar, concursar y divertirse con las nuevas tendencias de TikTok. Y para la seguridad de toda tu familia, llevaremos a cabo los protocolos de higiene y te pedimos que no olvides traer tu cubrebocas. Estamos ubicados en la calle Pasaje Siglo XXI sin número en la Colonia Terranova. Para mayor información, puedes comunicarte al 431-7070 o al 431-5771. Podrás también separar tu lugar por vía telefónica. Separa tu lugar con tiempo, ya que tendremos cupo limitado. ¡Te esperamos!